Hola amigos de Leyla Revista Informativa, yo soy Stanley Madrigal, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este momento estoy aquí para presentarles algo muy especial y es un encuentro que sostuvimos con una joven comunicadora que ha hecho desde muy temprana edad un trabajo de calidad. Un trabajo que la ha catapultado como una de las jóvenes comunicadoras con más trascendencia en la República Dominicana. En una entrevista exclusiva para Leyla Revista Informativa, Yandra Fermín nos abre su corazón y nos cuenta cómo es realmente. ¿Cómo es Yandra Fermín? Es una pregunta muy amplia y complicada, pero yo te puedo decir que yo soy una persona normal que trabaja en los medios desde que es una niña. Una mujer que tiene sus días altos y sus días bajos, pero que está enamorada de la vida y muy feliz con todo lo que Dios le ha regalado. En el colegio la mayor parte del tiempo yo fui buen estudiante, la mayor parte del tiempo. El tercero no me fue tan bien, me puse a aportar mi magalía, no hacer la tarea, y a llegar tarde a la clase y a salir, me brillaba, me puse de bellaca. Pero después retomé, la universidad me fue muy bien, gracias a Dios, estudié mercadeo. Recuerdo cómo de una manera muy dedicada yo trataba de combinar todo lo que tenía que ver con la universidad y el trabajo. Hacía mis tareas, también hacía mis grabaciones, dándole siempre prioridad a la universidad porque quería terminar y no quería quemarme en ninguna clase. Pero fue una experiencia muy buena, en el final me gradué suma cumpleaños. Tus padres, ¿qué representan para ti? Vi dos grandes pilares. Mi mamá que me enseñó todo lo que es televisión, que me empujó a aprender cosas que ni siquiera ella sabía, porque me motivó muy bien, que me enseñó el valor de trabajar dedicadamente y de perseverar. Mi padre, una persona sumamente valiosa, llena de los mejores valores, muy amoroso, muy mano dura con la disciplina. Tú sabes, era una persona que tenía una palabra que sabía conservar, que a veces no me daba permiso, porque él entendía que no me tenía que dar permiso. Y que yo amo con todo mi corazón a los dos, los amo con todo mi corazón. Me hacen muchísima falta. Esa es la parte dura de casarse. Tienes que salir de la casa y entonces no ver a los viejos todos los días, sino que tener que sacar uno o dos días entre las miles de ocupaciones que tú tienes para ir a verlos. ¿Qué te hace llorar? Que me cojan de pendeja. ¿No te gusta eso? No, me desagrada que la gente se aproveche de tu nobleza, como dice el chavo. Eso me molesta mucho. Realmente me da mucho pique. Y otra cosa que te pudiera decir que me hace llorar. Yo soy muy sentimental. Yo soy muy sentimental. Yo creo que las mujeres somos muy sentimentales y en muchas ocasiones nos dejamos arropar con los pensamientos y mandamos de vacaciones al cerebro. Y en esta última etapa de mi vida, yo he estado siempre enfocada en pensar a pesar de la revolución sentimental que tenga adentro. Por cualquier cosa, tú sabes, por cualquier situación. Yandra es toda una figura popular en las redes sociales. Y como otras comunicadoras, prepara outfits y se toma fotos a la moda para compartirlos con sus seguidoras. Entonces, esa es una nueva faceta de Yandra Fermín, lo fashion, la moda. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo inicié con este segmento dentro de mis redes sociales, específicamente desde Instagram, pero lo reproduzco también en las otras, que se llama Yandra estilizada por inglés. Yandra South By. Y me pareció súper divertido meterme en eso porque mucha gente me dice, vamos a hacerte un cambio, tú tienes que cortarte el cabello, vamos a vestir de otra manera, algo más, no sé qué. Todo el mundo tiene una opinión diferente. Entonces, yo me puse en manos de estilistas, iconos de moda, fashion bloggers para que me vestieran a su manera. Y me daba un resultado súper chulo, a la gente le ha gustado mucho y es súper divertido. La primera que hice fue con Linek Lora, que es un icono de la moda. Ella realmente es publicista, ella es diseñadora gráfica, pero es una muchacha con una personalidad muy definida y que refleja al 100% en su vestuario. Y ella me vistió como ella y eso fue un espectáculo. ¿Tú no viste esa? Fue chulísima. Te voy a mandar la foto para que la pongas ahora. Al final de nuestro encuentro, la joven presentadora de televisión compartió un mensaje para todos los jóvenes que quieren ser comunicadores. Si tú quieres ser comunicador, hay muchos medios que están a tu favor ahora mismo. Coge por ejemplo el caso de Carlos Durán. Él utilizó YouTube, esa plataforma súper importante para darse a conocer y ahora está en uno de los principales programas de televisión de la República Dominicana que es Chevrolet Nights. ¿Qué te quiero decir con esto? No te sientas a esperar que las oportunidades te lleguen. Sal tú a buscarlas. Prepárate un demo, un buen currículum, llévalo a todos los canales de televisión. Y si no te llaman, hazte un propio canal de televisión que con poner tu nombre en YouTube ya es suficiente. Crea tus contenidos, intenta superarte, coge tus cursos. Puede coger curso gratis por internet, que el dinero no sea una limitante. Seguirlo intentando, aunque haya fallado dos mil veces. Así es Iamdra Fermín. Yo soy Starlin Madrigal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en Leyla Revista Informativa.